La discapacidad es parte de la condición humana. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud reconoce el papel de los factores ambientales en la creación de la discapacidad. El ambiente en que vive una persona tiene una enorme repercusión sobre la experiencia y el grado de la discapacidad. Los ambientes inaccesibles crean discapacidad al generar barreras que impiden la participación y la inclusión. Algunos ejemplos de la posible repercusión negativa del ambiente son una persona sorda que carece de un intérprete de lengua de señas. Una persona que utiliza una silla de ruedas en un edificio que carece de un retrete o ascensor accesible. Una persona ciega que utiliza una computadora que carece de software para lectura de pantalla. Se puede modificar el ambiente para mejorar las condiciones de salud, prevenir las deficiencias y mejorar los resultados para las personas con discapacidad. Tales cambios pueden ser el resultado de la promulgación de leyes, modificaciones en las políticas que permitan contar con diseño accesible en el ambiente construido por el hombre y el transporte, señalización que ayuda a las personas con deficiencias sensoriales, servicios de salud, rehabilitación, educación y apoyos más accesibles, más oportunidades laborales y empleos para las personas con discapacidad. ¡Gracias!